muy buenas noches a todos por este regalo de esta hermosa noche ya hoy comenzamos a prepararnos ya mañana está con amanezca al comienzo preparación para sabato así que ya mañana barujashe es la jueves barujashe mañana jueves o viernes hoy es que no y es jueves mañana es viernes estoy muy atrasado saluda a todos mis alumnos a través de son gracias por su apoyo esta noche y también a toda la familia comunidad a través de facebook espero que hayan tenido una hermosa descanso también un dulce y maravilloso sábado mañana muy bien ya sabemos que estamos a cerca de paso del año 5.783 el año la comenzamos rochashaná ya estamos preparándonos los cefalditas ya comienzo en la sesión y por las ganancias un poco después ya hay más para mucho ajetreo javi nos regresa regresando de israel viajando a israel barujashe pero mientras tanto vamos a estudiar un poco la parashah de esta semana jueces y algo así es así comienza la parashah de esta semana y el tema que vamos a estudiar le damos gracias no agüembre de bendita memoria que nos trae tan maravilloso vela este 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 legado la experiencia de esta enseñanza distinguiendo tu derecha de tu izquierda recordemos que de barín de la softín comienza de barín de toronomio 16 18 y finaliza el 21 9 así que vamos nos vamos a vamos a ver dos diferentes puntos pero vamos a partir de de barín 17 1 de autonomía 17 1 dice 16 11 perdón dice lo siguiente alpí a toirán ayer yoruja vea a mispa a lo que significa lo voy a decir con más cortito de acuerdo a la enseñanza que te enseñé y de acuerdo al juicio que te digan harás no te desviarás de la palabra que te digan ni a la derecha ni a la izquierda encontramos en piqué que comienza resumiendo la filosofía educacional del judaísmo con la declaración erige muchos alumnos la misna no dice enseña tampoco inspira dice erige lo que no dice enseña no dice inspira dice erige enfatizando que nuestro objetivo principal a educar a nuestros estudiantes y nuestros hijos es hacerlo independientemente nuestro rol como padres y maestros es educar jóvenes que puedan pensar por sí mismo claro hay verdad pensamientos de personas que dicen que no hay ley que hay una confusión y no entienden que la ley divina no es lo mismo que la ley judía para así decir la ley judía es la rabínica o vamos a poner todos unidos pero una cosa es la ley divina y otra cosa es la ley sabinica claramente la ley divina es la que es la toga es lo que dios nos dice cómo vivir si miramos las naciones que nos rodean cuantos problemas no tienen porque no tienen una ley no hay una ley de ellos viven que como quieran sus jóvenes cada día se les parrían más sus niños cada día son ¿verdad? difícil de educar ¿por qué? porque están despiándose tanto a la derecha como a la izquierda y claramente eso es lo que intenta el mar a través de estas ¿verdad? de estas naciones tratar de despiar el camino del pueblo de Israel y como ya acá dos barujú lo sabía nos ordenó no despiarnos ni a la derecha ni a la izquierda sino mantenernos fijo así que vemos que nuestros rol como padres y maestros educar a nuestros jóvenes que puedan pensar por sí mismos nadie puede controlar a nuestros hijos a sus hijos nadie puede controlar a sus alumnos puede enseñarlos pero ellos son los que deciden qué opción tener nuestros sabios nos dicen que Rabat ¿verdad? Rabat cuando ponía una pero Rabat cuando ponía prueba a Bayer enseñaba a propósito algo incorrecto o ilógico para asegurarse de que él no aceptara todo lo que enseñaba así antes examinarlo críticamente Brajot 33 me van a preguntar pero ¿qué es la ley judía? la lajá ok la ley judía la actualidad es lo que te dice sobre la moral el respeto a los padres el no robar etcétera etcétera ¿verdad? el que te dice no puede ser adulterio etcétera etcétera la reina rabínica ejemplo estamos en la diáfora entonces de ser dos días de festividad los primeros días de la festividad son dos días eso es verdad eso es una ley judía que extiende a y hay que obedecer porque si no sabemos obedecer las leyes tampoco podemos obedecer las leyes de Dios ¿qué pasa con una persona que conduce un auto y dice en la carretera 65 millas y esa persona va a 100 millas ¿qué sucede? muy bien puede estar la carretera vacía vamos a poner vacía 100 millas esa persona es un infractor de la tierra vamos a decir pero va a 100 millas pero si tiene un accidente va a perder la vida otras personas esa misma persona y otras personas que vayan con él eso que realmente y si él sobrevive se considera asesinato involuntario eso es la ley infractor la persona que realmente como la que yo escucho a personas y dicen no solo la ley para los judíos pero yo creo que la inmoralidad no es para los judíos solamente es para todo el mundo la ética respeto al prójimo yo creo que es para todo el mundo el recato a las mujeres es para todo el mundo el no robar es para todo el mundo vamos a mirar algo cómico algo cómico que a veces uno ve los no judíos dicen que la tuera es para los judíos cógele y quítale un pedazo de tierra para decir para ver que ellos te van a decir no puedes robar o te peinas o te haces robar como decimos en mi país o la ley es para los judíos o no es para los judíos otro punto vamos a poner otro punto ahora Dios ¿dónde está amar a Dios? en la tuera entonces ¿por qué los no judíos dicen que tienen que aman a Dios? si eso no es ley para ellos ¿ves? como los no judíos solamente utilizan lo que le conviene lo que realmente me llama a mí la atención dicen que nosotros no podemos ¿verdad? que no debemos estar escuchando a hombres pero ellos no escuchan a otros hombres por ahí escuchan al papa al otro apóstol al otro a su apóstol Pablo y cuantas cosas entonces la ley es para aquella inclusive dice eso no es para mí no tienes ley pues tu hijo no le puede decir que tienes que respetar a los padres que tienes que respetar a su madre que no le puede decir que no puede mentir hijos la ley divina es la que nos rige a nosotros para nuestro propio beneficio no es para beneficio de nadie la persona que da se daca no está ayudando a la otra persona que necesita se está ayudando a sí mismo beneficio es para la persona que da no para el que recibe todo lo que nosotros hacemos a través de la ley no es para beneficiar a Dios ni para agradar a Dios a cada uno se basa por la ley nosotros nos vamos a salvar por ley sino por buenas acciones por nuestros por la misericordia pero por nuestras midot nuestras cualidades no es lo mismo que tú hayas delante a cada uno y tú hayas robado el mundo entero a una persona que no robó no es lo mismo una persona que se condujo realmente temeroso de Dios a una persona que no se temoró cuando temeroso de Dios no trates de balancear una cosa con la otra o modificar tus actos porque claramente como dijo una persona nadie va a ser salvado por la ley no es que no es que la gente sea salvada por la ley es que la ley es un beneficio para mantener la chejina aquí en este mundo si la presencia divina se va realmente esto va a ser un mundo de qué de lobos acaso cuando usted se apaga la luz cuando usted apaga la luz cuando se va la luz usted no sabe corriendo se fue la luz y estaba buscando una vela no coge miedo yo quiero ver cuando usted cuando venga la chejina se vaya a ver quién realmente va a poder vivir en este mundo dime solamente quería decirle un poquito sobre las leyes que había dicho usted de las de Takana que son las que los rabinos dictaminaron y las de Oraita que son las que están ya en la Torah pero quiero ir un poquito atrás porque está pensando mucha gente y siento que muchos de ellos están perdidos no están entendiendo mucho porque de hecho empezando desde el principio Shem de donde venemos la mayoría todos descendientes de judíos o los judíos y todos Shem también fue Noaj Noaj y todos sus hijos hasta Abraham y todos los todos los Shabbatim también hasta el día del Sinai cuando se entregó la Torah que ya no pudieron ni siquiera comer lo que tenían comieron leche porque lácteos porque todo lo que tenían ya no era apto por la ley por el juramento que acababan de hacer entonces ahí ya se distingue el compromiso de una gente pero que sigue siendo Noaj aún haber habiendo tenido ese pacto con Dios un poco más fuerte o sea que seguir también las leyes Noaj también igual exacto inclusive hay leyes Noaj con su anexo 7 leyes Noaj con su anexo inclusive el número 7 hace la letra que Jude que está diciendo Dios lo ordenó Yo no quiero servir la ley pero la ley claramente nadie va a salvarse por la ley ¿Por qué? Porque uno hace una cosa el otro hace la otra como venía es nadie pero la la Torah es para nuestro beneficio para ayudarnos ¿a qué? a cuando vayamos al juicio nuestro juicio no sea tan fuerte no te sientes ni te recuestes porque un hombre por allá la gente dice que un hombre te va a salvar porque inclusive en la Biblia de los no judíos la Biblia cristiana dice que muchos los llamados y muy poco los escogidos son él mismo le está diciendo a su gente a su gente que no te sientes porque tú creas en él o porque menciones su nombre significa que eso te va a salvar él mismo lo está diciendo ¿ok? para que tengan conciencia que él mismo le está diciendo a los cristianos porque los judíos no creemos en eso él mismo le está diciendo a la gente que cree en él no te sientes que porque creas en mí o creas en mi nombre eso te va a salvar ¿ok? más le dice él también que muy ¿verdad? que mayor en los cielos es aquel que vive la ley y la practica y aquel que no la vive y no la practica es muy bajo en los cielos ¿ok? así que no te sientes a decir que no hay ley divina porque estás muy erróneo estás muy erróneo ¿ok? hay ley divina te guste o no te guste hay ley de Dios ¿ok? ¿estamos de ahí? ¿sí? eso es muy importante la persona que dice no hay leyes es porque la persona no quiere realmente y a esa persona que piensa ah no tengo que estudiar ley a esa es la que la demás se le va a juzgar porque al que chocó el que iba a 100 millas se le va a juzgar más fuerte porque asesinó a otros y eso es lo que pasa cuando nosotros una persona que hay dos personas que van a pecar esta persona quiere pecar y esta también pero esta sabe que a cada dos le va a reclamar por su vida y por la vida de la otra persona que pecó que hizo pecar aunque la persona ve quiera pecar y la persona quiera pecar la persona puso la vida de la persona ven ríos pues la hizo pecar así que ya tiene dos puntos ahí negativos no te creas que porque la que Dios es misericordioso te va a salvar la misericordia no te va a salvar la misericordia cuando Dios dice ser fuerte lo va a ser porque es justicia él lo dice con el verdad serés tendré gracia con el que quiera tener gracia y misericordioso con el que quiera ser misericordioso no con todo el mundo hijos no te sientes con lo que te dice el yesara vamos a seguir así que si no pensamos si no pensamos por nosotros mismos seremos siempre una mente en blanco condicionada por la sociedad y nuestros valores y condiciones serán un mero accidente de nacimiento así que usar la mente para evaluar y también pensar críticamente es una parte esencial del desarrollo del individuo es el motor para crear nuestro ser único y verdadero vemos que es el colónimus calma shafira el revés de pisa de pisa pia segna que murió en el holocausto describió este punto en para cura el alma su diario personal dice así debes haber una persona que pueda pararse por sí misma que pueda decir lo que quiere para sí si no hay tal persona si solo hay una multitud no puede haber libre al ventrillo ni voluntad personal porque quien decidirá si más allá de la multitud no hay absolutamente nadie eres alguien que puede elegirse por sí mismo o eres solamente un miembro más de la especie humana el hombre no puede permanecer preso de las reglas sociales de las conductas culturales ni del pensamiento aceptado sin la capacidad de ver más allá de ellos debe tener una mente independiente sin esto no solo no es un judío ni siquiera es una persona claramente acá dos dicen a toga que corta esa alma será cortada ¿qué significa? posiblemente en este mundo no te juzguen o no puedas morir por haber para el judío para el judío puede hacer que te caíste en la idolatría te quedaste en la idolatría ejemplo esa alma es cortada significa que no tienes parte en el mundo venidero no nos sentemos porque aquí hoy día no se hace estrictamente la toira como los tiempos pasados se va a hacer en los tiempos presentes en los tiempos futuros ¿no? el mal va a perseguir a la gente aquel que usted de verdad que la gente confía es el que va a qué a acatar ser verdugo en tu vida ¿bien? ¿sí? la toira nos asegura una protección inclusive acá dos brujos lo dice en muchos pasos de la toira que se ama inclusive en esta para Shashopi lo dice ser que nos dice ser que íntegros hay un solo pasuquín 18 16 que dice sean íntegros ante Hashem su Dios lo está diciendo él mismo Moshe Rabenu tenía una inspiración divina la toira no fue inventada por Moshe fue inspirada por Dios hacia Moshe para que fuera escrita tanto la oral como el script de la oral estaba desde antes de la creación lo primero porque hay gente que dice ay que sea la tercera oral ¿qué le digo a K2 Barujú Adana Bishon de ese verdad de todos esos árboles que están ahí comerás pero de ese fruto de ese árbol no comerás que hubo robo y desobediencia deslealtad traición porque por Arana adicción como él dejaba todos nos afectamos por eso es que la toira trata de corregirnos a nosotros para beneficio de nosotros mismos y de nuestro prójimo de nuestra comunidad de nuestra familia pero cuando la persona solamente piensa en sí mismo no piensa en los demás una persona que dice que no hay play divina como habla mucho ¿verdad? muchos no judíos que no hay ley divina es una persona que es egoísta que quiere vivir por la gana y no le importa si los demás perecen o no porque está recostado ¿en qué? en que un hombre los va a salvar y que no hay ley y cuando ese mismo hombre está diciendo lo contrario a todo lo que es justicia a nosotros nos critican porque escuchamos a sabios a rabinos pero ellos no se critican que escuchan a un hombre que se hizo que se hizo apóstol que realmente nunca fue llamado apóstol critican tanto a nuestro pueblo pero no critican a ellos no se crean en criticar ellos mismos no saben ni tan siquiera de dónde vino ahora ya no envió este nuevo testamento ¿ahora cómo se llama? algo así ahora ya ya le cambiaron el nombre sabemos que todos vamos a hacer lo que vamos a tener salvación o redención hacia el mundo venero fue ¿va a ser por qué? por amor de Dios a esa persona no porque esa persona haya hecho perfectamente la ley pero la ley no es para que para la salvación es para ayudarnos a mantener la luz para saber que tenemos que tenemos un Dios que purro santo sagrado y somos siervos de no podemos servir a Dios como una una gana es como Él desea que les sirvamos como una persona hay personas que dicen Dios me ama así no te amas tú así no Dios te amas porque Dios te hizo una persona pura tú te amas así no Dios solo que ya se hará la mala inclinación de la persona le dice le hace pensar Dios no te ama así tú te amas así tú te amas una persona que miente una persona que engaña una persona calinadora una persona que roba una persona que eres egoísta todo eso te amas tú mismo Dios no te ama así porque Él es puro y sagrado es tú mismo que te amas así Rashi explica en Devarim 1724 citado por Sifri que debes escucharlos incluso si los jueces te dicen que la izquierda es la derecha y que la derecha es la izquierda claramente esto no significa como hoy día que lo malo le dicen bueno y lo bueno le dicen malo nuestros sabios parecieran instruirnos a ignorar nuestra propia opinión y aceptar la perspectiva del rabino incluso incluso si nos pareciera absolutamente ilógica que pasó entonces con la importancia del pensamiento independiente para complicar las cosas aún más vemos que en el Talmud en el tratado ariaot Bobet habla sobre un caso en que se espera que un sabio se ponga a lo que considera una legislación equivocada de Sadrín Alcador el Tagustín gracias ahorita por ayudarme en aquel punto y que siga firme en su posición claramente ningún juez nadie es perfecto porque si si la persona siendo imperfecta se cree Dios yo no me quiero imaginar a la persona perfecta yo creo que destrona Alcador para los ojos del trono por sentarse en el trono eso es muy importante dime Agustín si pero hay un punto también más este importante que no tiene mucha discusión y que es lógico mucha gente que viene aquí según estudia Kabbalah y todo eso y la primera cosa es que deben saber o lo que les enseñan es que todo lo que llega a esta dimensión a este mundo que se materializa es finito tiene un fin entonces cómo vamos a tener un Dios que se va a morir y luego y quién nos va a salvar bueno ellos dicen que resucitó claramente eso es una prueba que la tuera lo dice y te probaré con las demás naciones claramente como el pueblo de Israel los judíos hicimos ayudar a Dios con las idolatrías en el pasado y con el becero de oro ahora nosotros estamos probando en el mismo zapato lo que se siente pero eso no significa que eso sea Dios claramente eso es una prueba a ver cuánto confiamos en Dios o cuánto no es como cuando cuando cayó el maná a cada uno no está dejando saber cómo confiábamos confiamos en Dios o no el sabat también todo todo es una prueba para ver si confiamos en él o no claramente si yo veo a un hombre que me dicen que es Dios pues claramente yo voy a creer en Dios pero realmente no creen en Dios están creyendo en un hombre y si no respetan y si no respetan si el ser humano no respeta a su mamá a su papá a su prójimo menos va a respetar un hombre de Dios porque eso lo vemos eso lo vemos ellos no respetan a algún hombre de Dios perdona y después te sacan lo que te perdonaron y un montón de revolución ¿por qué? porque no se instruye allá le pusieron en Israel tres crucecitas y ya ya eso es ¿verdad? realmente cada persona ¿verdad? tiene su libertad de creer lo que quiera pero eso no es creer en Dios inclusive eso no es el Dios de Israel tampoco Dios no tiene cuerpo si no podía estar en un santuario menos va a poder estar en un cuerpo que sabe que este mundo es impuro imagínese usted que Dios que no puede estar en este mundo que es impuro y va a venir un hombre que es Dios el impuro si le digo a Moshe quítate las sandalias te mueve tus sandalias claro que Dios puede hacer lo que quiera pero él no va a venir ¿verdad? y a pisar a esta tía se impura cuando hubiese destruido todo el mundo entero pero es realmente la mala y la mal conocimiento que ellos tienen tampoco podemos ¿verdad? desecharlos ¿por qué? porque el propósito es enseñarlos a encaminarse al monoteísmo a que Dios es uno y único no hay más pero claramente es fuerte para muchos dejar una creencia que por mucho tiempo les han enseñado así que vemos que el caso es sobre un pedazo de gele perdón vamos a comenzar aquí otra vez para complicar para complicar las cosas aún más encontramos el Talmud en el tratado Ariaot 2D habla sobre un caso en que se espera que un sabio se oponga a lo que considera una legislación equivocada de Sanhedrin de Sanhedrin y que siga firme su posición en el caso de sobre un pedazo de gele grasa prohibida el que el Sanhedrin agador confunde consumar grasa permitida si un miembro del Sanhedrin comiera la grasa sabiendo que sus colegas dieron la legislación equivocada estaría obligado a traer un corbar ofrenda por transgredir inadvertidamente al comer la grasa no caso la pregunta es ¿por qué se considera que esta acción es inadvertida siendo que este juez sabe que según su opinión está comiendo grasa no caso la Gemara responde que es porque pensó equivocadamente que la obligación de conforme a la enseñanza que te enseñe aplica incluso en ese caso hay una parte en esta tuya que nos enseña que no podemos juzgar a nadie negativo sino positivo ¿por qué? porque no podemos juzgar a nadie porque nadie es perfecto todos tienen manchas y que solamente Akadosh Baruj Hu borrará esas manchas al final también hay otro punto que es importante la tuya dice que se escribirá la ley en el corazón del hombre en los tiempos ¿verdad? ¿verdad? de 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 mesián ¿verdad? o nada entonces si no hay ley ¿por qué Dios tiene entonces va a escribir la ley dentro de nosotros? ¿me puedes explicar eso? si no hay ley divina para que entonces ok pues la ley divina no hay que acatarla para entonces ¿por qué Dios la tiene que escribir en el corazón de nosotros? entonces hay ley hay ley que claramente nadie la hace como tiene que ser claramente Dios no quiere que nadie la haga como tiene que ser una persona que juzga a los demás realmente no es justo una persona que juzga para mal si la juzga para bien claramente ¿por qué? porque Dios ve todo bueno de nosotros él dijo hágase la luz y fue la luz y vio que todo era ¿qué? bueno todo lo que dice en Bereshí dice que todo es bueno Dios no hizo nada mal ¿sí? no hizo nada mal pero recordemos muy importante que Dios no quiere que seamos perfectos quiere que aprendamos ¿a qué? a luchar por lo que queremos por lo que él aprecia si realmente amamos a cada el que él ama la vida tenemos que amar la vida pero no a la forma como yo quiera y no a la forma que él claramente saber elegir qué quieres el mundo venidero o este si quieres este te da la herencia pero ya no tienes más nada en el mundo venidero este mundo nos enseña a nosotros a que apreciar o la nada ¿sí? ¿sí? eso eso es lo que la gente no entiende pero después vemos que se quejan asesinatos aquí asesinatos allá todo es que gente no judía claramente no estoy diciendo que los israelitas ¿verdad? sean un pan perfecto tampoco tienen sus efectos también todos tienen los defectos pero el punto es que Dios quiere que aprendamos a ver que no los defectos sino las virtudes de cada persona porque él nos hizo con defectos y nos hizo con virtudes y transformar esos defectos en virtudes ¿cuán delicioso es que la alegría la alegría hay dos tipos de alegría una que es artificial y una que es verdadera ¿por qué Noah no fue elegido para conducir la nación para conducir al mundo porque Noah se bajó del arca y ni tan siquiera estuvo pendiente a sus animales y sembró un árbol y se emborrachó ¿por qué Shen fue elegido la línea del pueblo judío? porque Shen caminó hacia atrás y cubrió a su papá Canaán fue a qué Abraham la y ching me cosa de su papá pero Shen caminó hacia atrás había ley Torah ahora había ley caminó hacia atrás para no ver que la desnudez de su padre lo mismo que está escrito en la toira no verás la desnudez de tu padre hay Torah o no hay ley divina o no hay ley divina hay ley divina hay ley divina Caín mató a a y que le digo ahora es que me vea matará que le digo a cada grubo la sangre la tía está clamando la sangre de tu hermano hay ley divina o no hay ley divina no había asesinato no dice que no caminó con Dios y Dios lo tomó con él caminó que significa respetó todo caminó íntegro lo que se conoce como el megatrón el ángel mayor el único que puede ver la esencia y acabó el único fue íntegro hacia Dios había ley divina o no había ley divina así que la resolución yace en la naturaleza diferente de los five en cuestión nuestra parasha se refiere a las decisiones basadas en un juicio o en severa en casos que requieran de liberación lógica y razonamiento debemos someternos a nuestros sabios que saben mucho más que nosotros sobre estos temas y su razonamiento es mucho más cercano a la toira que el nuestro hay hijos que le dicen que tu papá está vieja mamá que estás vieja pero no es que ellos estén viejos es que ellos conocen todo ellos vivieron los momentos difíciles lo que quieres evitar que tú los vivas y eso es lo que quiere la toira evitar que seamos víctimas de nosotros mismos no de nadie de nosotros mismos una alusión a esto es que nuestros sabios ilustran la necesidad de aceptar su fallo con el ejemplo de llamarla tu mano derecha tu mano izquierda y viceversa porque si algo está a la derecha o a la izquierda depende de la perspectiva así que en el contraste en el caso de la guemará para terminar sobre la grasa crochet y la de no crochet hay que determinar un hecho objetivo en una situación tal podemos conocer los hechos a pesar de tener menos instrucción que nosotros sabemos por lo tanto estamos obligados a pegarnos a lo que sabemos incluso si esto contradigera la opinión de nuestro cabrino como hizo en este momento yo no ¿verdad? yo desconozco muchas cosas en palabras de estudio y aquí ¿verdad? este Agustín me apoyó ¿verdad? eso es muy importante ayudarnos claramente y también de respetar a las personas mayores yo es una persona a pesar que tengo 10.200 años ¿verdad? pero Agustín es una persona mayor y yo tengo que la se le dé ese respeto ¿verdad? se le dé el respeto yo tengo 10.200 años voy para los 10.300 hay que respetar a las personas a los sabios hay mensajes que a mí me encantó muchísimo le mandó un mensaje a mi rabino que llega mañana a Israel pero ya ya tres semanas le dije le extraño mucho y me dice también te extraño mucho son palabras que realmente llena realmente el corazón de uno nadie es perfecto tampoco todo el mundo es sabio pero Dios puso personas para ayudarme y mirar Javi Akiva es un hombre realmente de una historia hermosa Rachi todos todos pero ellos no son perfectos pero ellos tratan de ser lo mejor que pueden para poder guiar al pueblo Moche no era perfecto pero hizo lo mejor que pudo mantenerse en una humildad dejar a su esposa acatar las órdenes de Dios por amor a su pueblo presentarse delante de Dios para buscar el perdón de Akadosh Baruj Hu sobre el pueblo resistir tantas cosas tantos ataques de su propio pueblo para que la conexión de Dios Akadosh Baruj Hu no se fuera de Amisrael ninguno otro sabio es un perfecto nadie en esta vida es perfecto Dios no quiere gente perfecta Dios quiere gente dispuesta gente con el corazón abierto gente realmente humilde gente realmente sincera gente realmente íntegra gente que realmente demuestre con acciones con razón con voluntad con intención con cabaná la verdadera amor que siente por él no como hacen los cristianos que mencionan tanto a Yeshua a Yeshua a Yeshua y lo pisotean con su propio sabato lo pisotean con su propio zapato mi pueblo no será el perfecto ni el mejor del mundo pero intentamos ser lo mejor que podemos como pueblo de Dios como pueblo elegido con nuestros defectos con nuestras virtudes con nuestras luchas con nuestros desafíos como pueblo Dios no escogió un pueblo perfecto Dios lo nos eligió para que para pulirnos y hacernos un diamante hermoso para que brillemos en Olana en los tiempos finales así que tienes la obligación de tener una opinión educada y al mismo tiempo de tener la humildad para subyugarte a quienes poseen un entendimiento muy superior al tuyo sin embargo subyugar tu conocimiento no significa no tener una opinión sino elegir abandonarla porque reconoce que no eres un experto en el área como ha pasado ahora mismo yo no conozco muchas cosas con mi historia situación de edad que viví la adicción no pude estudiar mucho como otros pueden y por mi condición de salud no se memorizan muchas cosas hoy día y le doy gracias a Agustín que me ayudó esta noche y a todas las personas y a Cador que me ayuda a dar estas clases y cosas es el santo bendito ser y a través de los rabinos de Atatino Jabba y Pueblo no soy perfecto pero busco ser realmente un mejor persona cada día para enseñarles a mis alumnos a usar Shalom a la comunidad de Shalom los caminos que a Cador Barujú desea que caminemos dime a usted sin más una pequeña aclaración o sea este en realidad no soy muy adicto o sea no me gusta mucho los halagos ni nada de eso no estoy acostumbrado a eso le agradezco como quiera pero para toda la gente que sepan yo no soy ni rabino no soy moré no nada de eso me han hecho desgraciadamente cuando estaban otros grupos me han catalogado como rabino o algo y han dicho habla el rabino este o habla el rabino el otro y yo no soy rabino y desgraciadamente he tenido problemas con comunidades ortodoxas claro pues no 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 estoy diciendo que sea rabino pero es una persona con sabiduría no no lo digo por usted lo estoy diciendo que la gente lo digo a la gente lo estoy aclarando a la gente pueden confundirse y hablar y decir que rabino fulano rabino agustino muy bien eso es bueno que aclararlo no pero como claramente siempre dices que hay que escuchar a las personas que tienen sabiduría un poco más que uno conocimiento muy bien a mí tampoco me gusta halagar a las personas no le dicen un formal halago sino es dando una explicación de que uno debe de escuchar a las personas a las personas que nos ayudan así que como ponemos una oreja para escuchar el mal entonces pongamos dos orejas para escuchar el mal así que dice para terminar llega a este balance llegar a este balance asegura que hay liderazgo que existe el respeto adecuado por los talmirí jajam ¿verdad jajamín? y que todo individuo sea alentado a desarrollar su independencia y su singularidad no es malo tener éxito no es malo ser ¿verdad? de ser un ser humano pero aprendamos a que a que Dios tiene una ley nos guste o no somos siervos de Dios nos Dios siervo de nosotros Akadosh Baruj Hu es el rey amo del universo Akadosh Baruj Hu no tratemos de ser perfectos mirando a los demás por el piso una cosa es enseñar e instruir y otra cosa es dedigrar a las personas y rebajarlas yo le di grasa a Akadosh Baruj Hu a todos mis estudiantes que a pesar de que no son un jacudí el rico de la luz y que es que está gustivo pero todos los días yo veo que se esfuerza y yo veo los cambios en el mundo ¿ven? así que es recuerde que usted tiene la lección el bien o el mar la vida o la muerte eso está en tus manos no en las manos de Dios que tenga excelente noche salón de Dios nos veremos en la próxima clase en unos minutos para vamos a trabajar estudiar la profundidad de la paracha de Aloha del libro de números que estamos estudiando ya que el martes no puede estar con ustedes lo vamos a dar hoy Agustín que tenga buenas noches y feliz descanso mañana que tenga hermoso Celi Jod y también a Emilio a Javier a Gabriela si van a estar conmigo o si no que la deuda hoy también me los cuide los demás pues los espero en la segunda clase hasta entonces Laila a todos de la paracha de la paracha de la paracha de la paracha de la paracha